Ella no quiere darme más, nunca más quiere venir a saludar Y se irá, siento la tristeza de otra cosa buena, perdida para siempre Miente, ella no sabe mentir, pero miente y miente Ella no quiere darme más, nunca más Quiere venir a saludar y se irá Siento la tristeza de otra cosa buena, perdida para siempre Miente, ella no sabe mentir, pero miente y miente Yo siento que me conmueve la música, la canción Es una cosa que cuando empecé, cuando escuché, yo que sé Empecé a hacer la primera canción mía, como la que estoy terminando de hacer ahora, la última Siento esa misma sensación, como que estoy yendo a un lugar distinto A un mundo paralelo, ponerlo o algo así Que después cuando lo traigo a la realidad de todos los días, estoy contentísimo Es como si tuviera un tesoro nuevo, algo valioso nuevo Y lo puedo compartir primero con mis músicos, con los terapeutas y después con la gente ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? 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 Dicen que algo espantoso, con grandes ojos, chuflos caminar Piernas peludas, brazos enormes, cara de mono que hacía temblar Dicen que una vez el monstruo de una muchacha se enamoró Vivió penando noches enteras porque su amor nunca conquistó El monstruo de la película de Dios ¡Muy ciertohabido! E ocupa el monstruo de audugia Deُ EL ROTBLES ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? Dicen que la media noche el monstruo salía causando terror, pero nadie lo quería, la chica corría y nacía el terror. Y como era tan feo el pobre, nadie lo quiso, nadie lo amó, y en una noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? Referentes estoy lleno de referentes, referentes musicales y literarios y referentes de vida estoy lleno. Por suerte siempre fue un tipo con la oreja bien abierta y los ojos también bien abiertos para dejarme influenciar o las cosas que a mí realmente me conmueven, estudiarlas y seguirlas. Tengo muchos referentes musicales y muchos referentes de vida. Yo quisiera saber el lugar más feliz que existe para ti Si es sin mí, es el lugar Yo quisiera saber Si viajas y conoces el paraíso sin morir Yo no fui, no estuve ahí Yo quisiera saber ¿Quién se esconde en tu mirada? ¿Quién se esconde en tu mirada? Yo quisiera saber Yo quisiera saber Yo quisiera saber Yo quisiera saber Rubín sin piedad Brillando en la oscuridad Del placar Yo quisiera saber Yo quisiera saber Yo quisiera saber Transcubrir Transcubrir Siempre igual Sería mi bendición Sería mi bendición Pero yo sé Algo cambió Yo quisiera saber ¿Quién se esconde en tu mirada? ¿Quién se esconde en tu mirada? ¿Quién se esconde en tu mirada? Yo quisiera saber 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 Gracias por ver el video 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 Pensé en tantas cosas Y más que nada a nivel A nivel amplitud mental Y búsqueda de De encontrarse él Bueno, ese ejemplo me lo Me lo transmitió Me ayudaba a encontrarme conmigo mismo Pasaba por ro por los jaguaros En una combi roja a gasol Jugaba América de Cali con Peñarón Esperaban que el man ya hiciera un gol Y así pasaban la fundera Y así pasaban la fundera Encanotaron el pacotón Y en los pollos que compraron para asar y cenar En la rueda auxiliar En la rueda auxiliar también había porro Y adentro en los asientos mucho más De repente vino el gol del bomba billar Y todo el mundo se puso a festejar Y así pasaron la frontera Y así pasaron la frontera Nadie lo paró ni lo revisó Y tocando bocina pasaron la aduana ¡Arriba el mancha, carajos! Hicieron juegos cerca de Vergara Entre pollo y paz a sangre de la leona Y tocaron cuento de jaguarón El padre monstruo con cabeza de tigre Y ya pasaron la frontera Y ya pasaron la frontera Un piento frío sopló de pronto Y así ya se volvieron a la copia Ui, ui El madre monstruo grita así Ui, ui El jaguarón te queda a ti Y ya pasaron la frontera Y ya pasaron la frontera Ui, ui El jaguarón te queda a ti Y ya pasaron la frontera 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 ¡He oído! Sufrimos que no era hora de mentiras Fuimos sinceros una vez Lo nuestro nunca fue amistad Desesperado, un par de desesperados Canto otra vez tu canción Y siento la fragilidad del amor El incendio Ángel de la ciudad En llamas Espero por ti Porque es así la oscuridad Tú encuentras ángeles en la ciudad Tú encuentras santos, partires y guiñas Aquella noche donde se va Se llama su pacto inmortal Conferencia secreta de lujos casi negros Canto otra vez tu canción Y siento la fragilidad del amor El incendio Ángel de la ciudad Es así la oscuridad del amor Es así la oscuridad del amor Espero por ti Espero por ti Espero por ti Espero por ti ¡Gracias! 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 Ellos dos, tomando vino en la mañana, ellos dos, en la puerta del supermarcado, el chileno, la vacilora, soltado sobre cajones, de fruta, hablando en su lenguaje misterio, y jugando a las turistas, que sin entender nada, pasan y respiran. Ellos dos, por fuera del planeta, ellos dos, adentro de la niebla, mírenlo, achicando en el balneario, ellos dos, escapando a tantas cosas, familias, fronteras, responsabilidades, corresas, visiones, un día en una carretera, se encuentran y saben que son el uno para el otro y los dos son juntos. Ellos dos, bailando bajo la lluvia, Ellos dos, los reyes de la cumbia, mírenlo, gozando en el ritmo, ellos dos, bien fuerte la radio. El chileno, la brasileña, como si fuera una fiesta, que nunca termina, aunque la ley no está en sigla, nos ponga a corralar, ellos ya son libres y le ganaron al mundo. Banda, como yo que sé, lleno de estos muchachos más jóvenes que nosotros, Nota Gustave, La Vida Puerca, que llegan estadios en otros lugares de América, y ni hablar de mis compinches y mis hermanos de los cuartos de Noz que están girando todo el tiempo por todo el planeta. Creo que eso habla muy bien de nosotros los músicos, de todo el esfuerzo, porque acá nadie nos regaló nada a nadie, siempre, esto fue hecho todo a pulmón, eso es así, han cambiado los gobiernos, algunos han aportado un poquito más, un poquito menos, pero esto es autogestión pura, y bueno, estamos muy orgullosos, yo me siento muy orgulloso de los logros también de mis colegas más jóvenes, que para mí son grandes referentes también, los puedo poner junto a Mateo, esta generación de hoy, los pongo como referentes, aprendo mucho de ellos. Juanes Sida, Frank el Nazi, Kissy Roses, el suicida, el hombre del drenaje, el hombre de la bolsa, el flaco Pucho. ¡Gracias! 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 Y están cayendo los chaparrones Está la pucha con Doña Rosa Bajo el alero miran al cielo Las dos comentan que la tormenta se va a Buenos Aires Se llueve cerca ya los truenos Y sacan fotos desde el cielo Comienza la lluvia y llueve y llueve Y nada queda que no se mueve Y mientras tanto todo está cierto El fuego sale Qué fácil desviarse Qué fácil desviarse Qué fácil desviarse Bajo el pecho de la vecina Está la barra súper tranquila Y tomando otra vez Fumando una seca Bien concentrado en la tarea De matar la lluvia Por telepatía A Buenos Aires Es fácil desviarse 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 Y listo de matrimoniales Quít-se Y listo desviar Y listo desviar Cautil De repente había un diluvio y solo quedan charcos turbios y las goteadas del gordo Antonio lleno de agua le quedó el cotorro y por supuesto para todo nada el bueno sal. Es fácil desviarse, es fácil desviarse. Es fácil desviarse, es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Es fácil desviarse, es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Es fácil desviarse, es fácil desviarse. Niña entró al Hollywood, música sonó, luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró, fuego pidió con una sonrisa tan tierna. No supo jamás cómo terminó charlando con ella en su mesa. Millán entró al Hollywood, se sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda. En la mitad de la vida, ese premio ni en la lotería. Al verla reír, se hizo ojos brillar, apuró divagues y fantasías. Y ella entró al Hollywood y contó diez, y no pensó más, y puso sus labios en lo que erizan. Sin respirar, sin vacilar, sin vacilar, se besaron en camaraleta. La tarde se fue, viernes invernal, las luces en el centro se encienden. La tarde se fue, viernes invernal, las luces del centro se encienden. Niña, 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 niña de otro. Al Hollywood, al Hollywood. No tengo un disco conceptual, ¿viste? Pero es un disco que está muy vinculado a las canciones entre sí Se puede escuchar individualmente las canciones Pero es un estado de ánimo, es una foto de un tiempo de mi vida Y además también creo que reivindica un poco la parte oscura El monstruo que tenemos todos adentro Pero lo reivindica de una forma, no para llamar la atención Si nosotros todo el mundo sabemos que tenemos partes jodidas Y las sacamos para arriba, para afuera y las mostramos Creo que más que... nos vamos a sentir mejor Y va a ser mucho mejor para toda la sociedad Que andar escondiéndola Yo voy, voy por la bajada Todo se transforma, es una cascada Las calles que siempre fueron mis calles No las reconozco, no me reconocen Chispas saltan de los cables, vacilan las luces Dentro de los hogares, unos comandantes Comen tantas fritas, quiero estar en casa Ya no es mi casa, llueve, llueve Ah, 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 ah Se arrastra, trentón por el dino Etta Gato y se arrastra Sin preocupación, etta la inconcillezame Ases un cabalco, un beso de vida Ay, tamo te verás nunca, yo, yo Rosemary descuenta la ropa, mira para arriba Sigue todo en el oficio, el oficio To bro llamando y jugo a ocho en la semana Digando la tele, escena y suele Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah